Vamos a hablar de comienzo, lo tengo el jinete Linares, lo tengo el fantástico, pico que movió un paulón del escenario, el hombre que lo picotea, se encuentran ahí, sí señor, no sigue trabajando, sigue insistiendo, a fuerza de la robes, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso. El amigo Vera en la flor del pago, tropilla el comienzo, salió prendida en la overa, sí señor, la reservada la flor del pago, castiga prolijo, el hombre le echó el cuerpo para atrás, castiga parejo y prolijo, revolea rebenque, cuando hay un tiempo de jineteada para el compañero Vera en la flor del pago, paisano. Saben a recorrer en la noche festivalera, la prendió, la cazó en el pescuezo, ahí está la monjita, cerca del palo número uno, se da hoja de tira con los plantos, como si mienta mal llevada, sigue insistiendo el hombre, a fuerza de la robes, guarda que me lo dejó un poquito al costado, póngamelo de pie, público de jantelero, hay emociones del ambiente, la cazó fuerte, le presenta las rodillas de entrada, así detrás de la cincha, mira cómo maneja el rebenque, le echa la soltera, le echa arriba el chilo, se juntan arriba, para que lo aplaude el público, el jantelero, al jinete, Bray Lerte, la rondonera, la reservada. Ahora sí, salió prendido el hombre, salió la cura, fíjate vos que se quedó cerca del palo, pero el hombre lo camperea con el rebenque, el chulo le demas, se quedó medio gazapado, pero lo sacó de vuelta, cuando suena un tiempo de jineteada, y todo el pueblo de Alejandra te levanta, con una larga trayectoria en esto, pero me voy, porque salió el Luciano Piedra Buena, acá me tené, le dijo al diablito, viene para el lado del escenario, se fue para la esquina, le echó el palpito para atrás, salió a jugarse el hombre, para el suelo de Alejandra, hay un tiempo de jineteada, que topada compañero, el aplauso para el Luciano Piedra Buena. Esto es la racha alejandrina, la cazón de prueba de las hinchas, la picotea a la altura del tuce, se trancó un poquito en el dos, el hombre sigue insistiendo, a fuerza de errores, a través del chilo, cuando seguramente lo atrapa el tiempo de jineteada, el tiempo de copla, para Aníbal Galea y la reservada ardilla. Los compañeros jurados, arrancó del uno, sí señor, arrancó nada más y nada menos, el hombre le sigue metiendo, le ha puñado como que nada menos barato se osita el pico, pero no levantó los pinches, tiempo de jineteada y tiempo de aplauso. A los festivales los va a aprender, se llaman nada más y nada menos que hay en la costa, ahí lo tienen los cabos negros, se vacajeó un pico en el santoño, ahí lo tienen que el hombre sigue trabajando, a fuerza de garrones, a través del chilo, se quiere apocar con la sopera, para que le bota en el canto, a Aníbal Acosta y el cabos negro. Se va un pico de la marca del trébol, se toma el fogón, lo sorprendió, se viene a hacer una revuelta de esa área arriba, da un placerón, público alejandrano, ahí está, tirándole las roditas rectadas, lo acomoda el hombre, tiempo de jineteada, para el jinete López, el reservado del fogón de la marca del trébol. El pano número uno, custodiado por una bandera argentina, la gente que sabe, salió prendido, se fue prendido el hombre Leo, sí señor, él atropilla la amistad, lo busca por la paleta, se va a encontrar una arriba, castiga con el revén, que cuando va a sonar un tiempo, un tiempo de jineteada, y hay tiempo para cantarle Juan Cruz Merdo. Acá lo tenés, en el pago de Alejandra, el compañero Alejandro, sí, sí señor, no pudo ser, pero tiene que haber un aplauso para el compañero Cazafús, que se jugó. Se llama Roberto Ramírez, es el suplente de la marca de la mitad, arrancó el bajito, igual como yo, guarda que te pico que suele meter, se viene apocando un poco, pero la fuerza de Garrones, y a través del churro, sigue insistiendo, saca algunos por todo, tiempo de jineteada, para Roberto Ramírez, y el reservado del suplente. Se trata de esa la corretira, una yegua que trabajó, se acerca del palo, mira que lindo, la floría con el revén, que lo asomó un poquito delante, pero despega por el camino, con la un canela, con la boca, con el pie, público alejandrero, gracias mi compañero, la gran con Francisco Berlur, ahí lo tienen que bajar para el hombre, digo que va a estar moviendo bajito, pero bueno, se encuentra, mirá, le hace unos quites, el hombre sigue sintiendo, el chanchillo, tiempo de aplauso, tiempo de jineteada, se osicura, resuelva, se llama la gata, está utilizada la suelta, la atrevió, arrancó por la un del campo, el hombre le va metiendo, cuando como rachos hacia aquellos, se encuentran arriba, mirá que lindo, el buen cordonero de guitarra, le acompaña, tiempo de jineteada. Lo tengo al Benítez, al Facundo Benítez en el loco, que salió bastante loco para el lado del público, ahora sí lo tengo al jinete, mostrando lo que sabe hacer, le echó el cuerpo para atrás, se encontraba arriba, y ahora sí señor, sonó un tiempo de jineteada, una campana para el Facundo Benítez, en el loco de los hileros Juan Cruz. Vino a mirar, jineteada, y salió no más, el pinino, el Claudio Nieva, salió para el lado del público, se frenó, se quedó, pero ahora se va a armar, porque hay jinete para rato, le echó las patitas al Cobonte, sí señor, le echa el cuerpo para atrás, aquí en el mal reservado, pero hay tiempo de jineteada, para el pinino, y para Claudio Nieva Juan Cruz. Está autorizado la suelta guarda, que fue de prender fuerte este muchacho, lo alcanzó allí a la mal peinada, a la altura del cruce, lo asoma un poquito, pero el banco, se florea con el rey, se encuentra arriba, mira como se encuentra a dos lados, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso, Walter Villaruel, la mal peinada de la callejera, de la caballada de la cartera, y al rey, movió, mira que linda se pone, esta es la categoría del bastionacidera, esta es la noche efectiva de la de Alejandra, se va buscando la rinconada, como queriendo sumar en las barrancas, señoras y señores, cierto de aplauso, tiempo de jineteada para Gaby Ramírez, la reforosa, la reservada, en un pico, y la caballada de la callejera lo prendió, lo atajó y guarda que puede ser buena la cosa, ahí va, mentira, de un lado al otro, sigue trabajando, cuando seguramente el Chicago nos dice, que lo atrapó el pie con el jinete, guarda que el hombre, también tiene la suya, arrancó arriba, se revolcó, intenta salirle, pero lamentablemente no pudo, con el Walter Barbieri, en la cantinera, sí señor, salió la cantinera cortando para el campo, se armó lindo nomás, lo llamó en la rienda, pero le busca el cuerpo, sí señor, para darle rienda, y que continúe el ococón, cuando suena un tiempo de jineteada, un tiempo de jineteada, para el Walter Barbieri, en la cantinera de los orejanos, que va a salir, en azapado, sí señor, salió, salió la costera, salió, salió sí señor, buscando el campo, lo llama en la rienda, le echó el cuerpo para atrás, fíjate que elegancia, se fueron al suelo, no pudo ser, pero sonó la campana, y hay un tiempo de jineteada, la va a prender, y la atajó también, le echa la lonja al jinete, trabaja incesantemente, sigue insistiendo, a fuerza de garrones, a través del chilo, le tire con los platos, como sirvienta mal llevada, tiempo de jineteada, para el tucho Figueroa, y la reservada de escarapela, suena la encuesta de acero, y arrancó el puma, ahí lo tienen a Gonzalo Rosén, un hombre echado para atrás, como esperando la mandada, sigue insistiendo, a fuerza de garrones, a través del chilo, se va acorralando un poco el pingo, contra del tejido, para que le ponga el canto, para que le ponga el canto payadovil, al jinete Gonzalo Rosén, el reservado de fuma, a Leandro Ojeda, la princesa, salió la princesa, fíjate vos, ahora sí la arrancó para el campo, cortó, 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 pero el hombre lo jinetea, al mal reservado, cuando va a sonar un tiempo, de jineteada, para Leandro Ojeda, la princesa, todas las miradas, todos los celulares, salieron prendidos con el hombre, en el mancha, palenque número dos, salió un palau de la hambre, sí señor, se fue cortando el campo, se acostó en los estribos, cuando suena un tiempo, de jineteada, para la Lexy Férez, en el mancha compañero, el jinete Mateo Fernández, que lo prendió y arrancó, ahí está con el buen, por lo menos de mi casa, señoras y señores, sigue trabajando, pero quiere asomar el hombre, vuelve al bajo, sigue con esa soltera, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso, para el jinete Mateo Fernández, el reservado el mismísimo, a bailar una cual, arrancó Pigo, video roja, el vuelo alto, cerquita del palo, trabajando, se niega un poquito el pico, se revuelca, como chico, guarda que está enganchado el hombre, salió tranqueando, como perdiz de el nastrojo, y ahora sí, cruzó Rebeck, que salió prendido, acá me tené, lucerito le dijo, se quedó entretenido, pero ahora sí, va a cortar para el campo, cuando el hombre empiece a armar el reservado, pero se quiso quedar, y hay un tiempo de jineteada, hay un tiempo compañero, para el Manuel Centurión, en el lucerito de la divertida, en el reservado, el pimienta de los amigos, acá me tené, sí señor, vamos pimienta viejo, vamos franco chamorro, el hombre que le echa el cuerpo para atrás, lo busca, lo de tribo, castiga con el Rebeck, el reservado se queda a la vuelta, pero hay un tiempo de jineteada, para el pimienta, y franco chamorro payador, arrancó el jinete, César Flores, ahí la tiran a la mayonesa, que se atranca un poquito, pero no sigue insistiendo, a fuerza de garrones, a través del chilo, mojó las orejas, miró para abajo del escenario, se va atrancando, cuando le atrapa el tiempo de jineteada, me voy con el maldito, arrancó el pingo, guarda que este bajito, le mete el enfriado, como caramelo barato, lo picotean por las paletas al pingo, y le va haciendo los picos tremendo, me lo asoma para delante, póngamelo de pie, levántemelo con la copla, al gireto, Orlando Ríos, y el reservado el maldito. Un espectáculo compañero, porque salió prendido Luis Flores, en la gata, quedó cerca al palo, lo quiso volver, no pudo ser, se quedó el reservado ahí nomás, ahora sí salió, salió buscando por codo el hombre, salió a jugarse, para el pago de Alejandra, en esta noche preciosa, ahí está cortó para el palo, número uno se fue para el campo, castiga parejo, y hay un tiempo de jineteada, hay un tiempo de jineteada, para Ariel Centurión, el aplauso merecido. se desprende otro atador, en el suelo de Jarrero, arrancó la maníaca, para el lado del escenario, ahí lo tiene el jinete argentino, me lo asoma para delante, me lo descarga por el camino, cantele a Francisco Vera, otro atador que se va a desprender, de este festival, arrancó, ahí lo tiene, al jinete Luis Quiroga, me lo asoma un poquito, le hace un quite, me lo descarga por el camino, el reservado de la garrota, la tonta y recta festival, en la noche, salió el potro, el reservado, sí señor, el chingolo de la tropiza, la huachiturra, pero ahí lo tengo, al Ignacio Mendoza, que sale a jugarse, para el campo señor, cuando hay un tiempo de jineteada, hay tiempo de pasador, me apura la campana, de mi amigo Chicharra, salió prendido, el Juan Medina, en la rubia, acá lo tenés Alejandra, el hombre jugando, sentero, prolijo en el rebeque, bien parado, en los estribos, hay un aplauso, que tiene que brotar, para la rubia, y el Juan Medina, compañero, al campo, lo que es del campo, está autorizada la suda, lo que dio detrás de la sicha, se quiso encontrar, por el palo número dos, el buen bordoneo de guitarra, echa la soltera, elegantemente el hombre, tira las rodillas del paga, cuando la tropa, el tiempo de jineteada, tiempo de aplauso, para Raúl Nievas, y la reservada, la pompa haría, el cual para el número dos, el hijo perejito, ese reservado del melón, en que se está negando un poquito, se echa sobre el jarrón, ahora sí, cortó para el campo, mira que lindo, cerquita, lo sigue trabajando, lo sigue picoteando, suena la lengueta, la cero chicharra, sobre las paredes de bronce, para el canto, para el doril, del gaucho, pago de Alejandra, en la provincia de Santa Fe, guarda que está autorizada la suelta, se revuelta, intenta salirle arriba el hombre, le salió, hay que aplaudirlo bien fuerte, mira como la tetea, la altura de la paleta, cuando sigue existiendo, a través del chilo, tiempo de gineciada, tiempo de aplauso, para el jinete, Franco, arriba, la paleta, la prendió fuerte, le arrancó la paleta, ahí está, mira que lindo, la sigue metiendo, le sigue metiendo, se revuelca, no le puede salir arriba, guarda muchacho, guarda, guarda, que creo que yo lo apretado, Milton, y le salió arriba, mira como son las cosas, hay que regalarle el aplauso, hay que ponerle la cupla, al jinete, Milton Ramírez, y la reservada, la brujera, prende el pepito, al reservado, el susto ya arrancó, y la más, vean que lindo, que se pone la cosa, lo entró a patear, mira que lindo, lo va acariciando, por la paleta, le echa la soltera, el jinete, seguramente, para los jurados, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso, para Pepe Mucine, el reservado, el susto, está autorizada la suelta, arrancó la hormiga, como queriendo buscar, y cortar algún palito, y a la cortita, cerca del palo, me lo asoma el hombre, vuelve al basto, le hace cintura, se va focando, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso, pero ahora si arrancó, el jinete David Riva, ahí lo tienen al torpe, un pico que salió a trabajar, al campo de la jineteada, sobre el verde, de este suelo santafesino, lo va pateando, ahí cortito más, tiempo de jineteada, tiempo de copla, para David Riva, última emoción, en la que activaría, basto, lo prendió, y ahora si, lo trancó, adelante, aplauda a los, público alejandrero, que estamos cerrando el basto, y la encimera, se encuentran arriba, lo patea, el horadea, pero el hombre vuelve, para que le pongan el canto, a los falladores, al jinete roja, y al reservado, el hachazo, la verdad, es que un aplauso, de esta gente campera, y así es que se va cerrando, el basto, y así es que,